Este 16 de septiembre del 2020 mi abuelo estaría cumpliendo 80 años. Hace unos días me hice una pregunta. ¿Por qué la música de mi abuelo después de más de 50 años sigue vigente en el corazón de la gente? Me queda claro que la gente a través de los años ha escuchado su música, ya sea en el coche, en su casa, en su oficina, etc. Inclusive esto ha generado que a través de los años sus hijos o sus nietos tengan gusto por la música de mi abuelo Cornelio Reina. Ese es un punto muy importante. Otro punto importante son los medios de comunicación que a través de los años han difundido esa música, ya sea radio, prensa, televisión y en la actualidad las redes sociales y las plataformas digitales. Pero uno de los puntos más importantes y por lo cual hago este vídeo es por todos los cantantes y agrupaciones que han grabado en sus discos las canciones de mi abuelo y sobre todo que en los eventos sigan cantando y tocando esas canciones que la gente les pide. Así que si tienes un amigo o agrupación que les gusten las canciones de mi abuelo Cornelio Reina, etiquétalo en este vídeo que quiero decirle gracias. Gracias porque tal vez sin ustedes esta música no seguiría en el gusto de mucha mucha gente. He tenido la oportunidad de que me inviten a hacer algunos duetos con amigos músicos que les gusta la música de mi abuelo Cornelio Reina. Tal es el caso de Grupo Acierto de Matamoros Tamaulipas, Grupo La Fuga, Conjunto Andaluz, Grupo Frecuencia, mi grupo oficial Cetro Norteño, Los Relampaguitos. Y hay una cosa que quiero dejar bien clara. Aquí no importa si las canta uno u otro. ¿Quién es mejor que uno? ¿Quién es mejor que otro? ¿Quién las interpreta mejor? ¿Quién las canta peor? Si yo que las canto porque soy familiar o alguien que no sea familia reina. Eso no es lo importante. Lo más importante de todo esto es el gusto por la música de Cornelio Reina. Así que amigo, compañero, colega músico, te doy las gracias a título personal por el gusto que tienes por la música de mi abuelo. Muchas gracias por cantar sus canciones, muchas gracias por hacerlo muy bien y sobre todo muchas gracias por difundir su música. Recuerda que tú eres un pilar muy importante para que la música de Cornelio Reina se siga escuchando en todos lados. Si lo haces bien o no, solo la gente decidirá con quién escuchar las canciones de Cornelio Reina. Que como bien decía mi padre Cornelio Reina Jr., el sol sale para todos. Finalmente quiero decirles a todos los músicos y cantantes que Dios me los bendiga y sobre todo que su proyecto llegue hasta donde ustedes quieren y desean. Y sobre todo y lo más importante, que siga sonando la música de mi abuelo, Cornelio Reina. Y tal vez no te importe mi opinión acerca de lo que estoy diciendo, pero solo quiero que sepas que lo hago de corazón, en nombre de mi padre y de mi abuelo, darte las gracias, porque gracias a ti se sigue escuchando la música en todos lados de Cornelio Reina. Yo soy su amigo Cornelio Reina III y como dijo un amigo, ahí nos vemos vidrios. Gracias. Gracias.